La mañana de hoy empezará dándonos su salud y bienvenida nuestra directora de gobierno, derechos humanos y paz, Lina Valencia y pues ya le vamos ayudando la palabra posterior a Lina tendremos la participación de Román Yosif que se conecta desde el laboratorio del gobierno de Chile a Román lo estamos viendo ya en nuestras pantallas un saludo muy especial para Román, que gusto verte y luego pues de esta introducción que darán Lina y Román empezaremos en forma para hablar de Elisif bienvenidos y te doy la palabra Lina Gracias Angélica, mil gracias, buenos días mil gracias por haber aceptado nuestra invitación estamos súper felices de tener a toda esta cantidad de gente acá un saludo muy especial a Román que se nos acaba de ir de las pantallas o por lo menos de esta que estoy viendo hola Román, ya te vi otra vez un saludo muy especial realmente al equipo de la dirección de gobierno derechos humanos y paz especialmente al equipo de innovación pública y al equipo de medición y evidencia que fueron los que hicieron esto posible y que hacen todo este trabajo con tanto amor y tanta pasión y mil gracias al SENA también por prestarnos este espacio realmente tan maravilloso yo espero no demorarme mucho porque la idea es que podamos disfrutar de este espacio y darle la palabra a Angélica también para que nos cuente sobre el índice yo quería solamente dejarles como una reflexión muy breve sobre la importancia que tiene este ejercicio que les vamos a presentar acá hoy para nadie es un secreto que el mundo va a mil y que hay unos cambios en la sociedad que muchas veces las instituciones públicas no alcanzamos a estar a tono y a ir exactamente a la misma velocidad y es claro que la innovación pública juega ahí un rol fundamental pero yo, y ahorita lo hablamos con viejos amigos por ahí más allá digamos de la innovación por la innovación es clave los temas de cómo medimos efectivamente la medición y de cómo medimos el impacto que estamos teniendo con las iniciativas en las que vamos avanzando en este sentido y en el país tenemos algunas experiencias en materia de medición de este tipo pero son mediciones o bien focalizadas en lo territorial o bien focalizadas en lo sectorial y lo novedoso o lo innovador precisamente de esta medición es que estamos midiendo con los mismos criterios y bajo los mismos dimensiones, entornos a todas las entidades o a un número muy importante de entidades nacionales y territoriales y este índice les quiero contar así como muy rápidamente lo que nosotros creemos que nos permite hacer en primera instancia nos permite hacer un balance tomar unas fotos en unos momentos específicos que esperamos que lo hagamos de manera sistemática y periódica de cómo estamos ya nosotros hemos identificado además en el DNP unas barreras específicas para la innovación pública pero necesitamos poder ir viendo eso como efectivamente va evolucionando y en el tiempo ir entonces tomando estas fotos nos permite también de alguna manera identificar esas cosas que se han hecho bien y esas fortalezas y todo eso que tenemos que potenciar y sobre todo nos permite definir unas hojas de ruta para poder profundizar esas fortalezas superar esas barreras y trabajar en esas dificultades en relación justamente con esas capacidades institucionales para la innovación y creo también que es fundamental que difundamos estos ejercicios y ahí son ustedes actores absolutamente claves para que nos ayuden a vender este mensaje no solamente la herramienta puntual sino la importancia de medir este tipo de iniciativas y de medir las capacidades que tenemos dentro de las entidades públicas para innovar yo creo que quizás dejo ahí Angélica nos va a contar muchísimo más en detalle qué es lo que van a encontrar en este espacio cómo se concibió y de qué se constituye el índice y esperamos que este espacio sea de gran provecho para ustedes que les guste lo que ven y que consideren esta herramienta útil y que también nos cuenten sus ideas sobre cómo creen que podemos hacerla cada vez mejor muchísimas gracias muchas gracias Lina y por ese saludo de bienvenida que nos motiva en verdad a conectarnos con el ejercicio pero vamos a darle la palabra a Román para que nos cuente cómo ha sido el proceso que ellos han tenido para construir su índice que ha servido de referencia para este índice que nosotros también hemos construido y vale la pena mencionar que como referencia de la construcción de otros índices en otros lugares donde la innovación pública cobra sentido y se pedalean tantas iniciativas entonces Román gracias por tu tiempo y te doy la palabra te estamos ya escupiendo bueno primero que todo Angélica a todo el equipo de innovación pública del TNP del gobierno de Colombia primero decirles que es muy emocionante sinceramente estar en esta instancia el día de hoy porque por ahí por julio del 2019 hace ya tres años cuando el laboratorio de gobierno ya estaba visualizando la posibilidad de desarrollar un índice de innovación pública que se hizo posible gracias a una alianza entre el gobierno de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo veíamos esto como un sueño y veíamos esto como un sueño no solo para nuestro país obviamente nuestro laboratorio de gobierno que es un laboratorio de gobierno nacional que depende hoy del Ministerio de Hacienda con todas las implicancias y impacto que eso puede tener teníamos también puesto la mirada en que ese índice sirviera en tanto conocimiento en tanto método y en tanto generación de valor público para la región y por lo mismo estar el día de hoy acá con ustedes es muy potente porque tiene que ver justamente con este entendimiento de que la innovación pública va mucho más allá de una frontera va mucho más allá de un gobierno de turno tiene que ver con las capacidades para innovar que como sector público a nivel internacional debemos con urgencia instalar algo ya lo adelantaban en la primera conversación la pandemia nos trajo una presión inmensa a quienes somos funcionarios y funcionarias públicas para poder transformarnos y adaptarnos a entornos que son cada vez más cambiantes y al mismo tiempo cada vez más complejos y en ese setting en ese escenario es donde estamos llamados todos nosotros a poder desde lo institucional desarrollar esas nuevas capacidades que insisto trascienden a las personas que efectivamente rotamos más de la cuenta y eso es parte de lo que tenemos probablemente que mejorar porque estos esfuerzos de transformación y de modernización del Estado son por definición permanente porque si no no son porque si no estos cambios sobre todo los estructurales no ocurren así que primero en nombre del Laboratorio de Gobierno del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de Chile felicitaciones estamos muy contentos que exista ya este índice hermano en la región contarles la primicia que también estamos en conversaciones con el Gobierno de Uruguay que está muy interesado en avanzar con la gente del Gobierno de Perú con el Gobierno de Panamá esto de a poco yo creo que se va a ir generando como una bola de nieve y que tiene que ver con lo que ha sido en los últimos 10 años de la innovación pública en la región donde el instalar un enfoque de innovación pública centrado en las personas ha sido obviamente la motivación de nosotros como laboratorio de gobierno pero ha sido la motivación de otros laboratorios a nivel local como el Lab Capital que por ahí veo colegas como la gente que está desarrollando innovación en ministerios sectoriales como el Mintic de lo que recuerdo en su minuto también en Colombia como lo que están ahora desarrollando en Ivo en el laboratorio de Bogotá y para qué decir en otros laboratorios obviamente en Argentina en México en Brasil y yo quería compartirles algunas ideas de la experiencia de lo que ha sido el índice de innovación pública aquí en Chile que ya para que sepan el próximo jueves vamos a estar lanzando con el ministro Marcel lo que es el tercer proceso de índice de innovación pública que ya se instala como política de Estado y con una gran cobertura en lo que es la realidad del gobierno central acá en Chile bueno entonces ahora yo le puedo contar bueno ya conocimos cómo es que fue la construcción de este documento que fue fuente también de inspiración y aprendizaje para lo que nosotros aquí construimos pero entonces le puedo contar qué es nuestro ICIP qué es este indicador con el que cuenta nuestro país y ustedes como funcionarios de las entidades públicas de Colombia entonces lo principal es que el ICIP permite medir como su nombre lo dice capacidades para innovar de las entidades no sólo a nivel nacional sino también territoriales lo primero es que es un instrumento que midió a 719 entidades de las cuales es un número bien importante de las cuales 147 fueron nacionales y el resto fueron 572 a nivel territorial entonces entidades que desempeñan cualquier función de tipo administrativo y de gobierno en el país y entonces están departamentos administrativos o de gobierno ministerios gobernaciones alcaldía en fin las entidades que conforman nuestro sector entonces este instrumento lo que nos da lo que nos permite es identificar o sea la forma en como decidimos estructurarlo es que nos permitieran identificar algunas condiciones deseables para que se pueda materializar la innovación en nuestras entidades nosotros también lo hemos denominado que haya terreno fértil para seguir promoviendo algunas iniciativas y procesos y que la innovación pues no solamente sea un discurso una palabra y que efectivamente cuando escuchemos que se construyó que se creó un equipo o una unidad de innovación en las distintas entidades pues que efectivamente se haya construido no para decir que existe un equipo de innovación sino que estén equipos permitiendo que las entidades sean más ágiles más empáticas más colaborativas más constructivas etcétera o sea que estén aplicando los principios de la innovación independientemente de que sean principios ustedes los denominen de otra manera como les contaron hace un momento para nosotros desde Planeación Nacional es un gusto poderlos tener aquí hoy porque nuestro objetivo y desde el equipo de innovación pública es nuestro rol de habilitador de la innovación en el país es poder usar los datos que tenemos en el momento que son por ejemplo FURAC que lo lidera el departamento administrativo en función pública y ponerlos al servicio de ustedes para que ustedes las diferentes entidades los diferentes servidores públicos puedan saber cómo estamos frente a las capacidades para innovar cuáles son esas capacidades que me resaltan como entidad cuáles son las que debería mejorar para lograr cada día materializar la agenda de innovación pública entonces ¿por qué es tan importante para nosotros lograr esta materialización de la agenda de innovación pública? porque con la innovación pública podemos lograr esta modernización del Estado y podemos ofrecer mejores servicios productos políticas a nuestros ciudadanos entonces el día de hoy en el lanzamiento del ICIP no quisiéramos que este taller solamente se quedara en que ustedes conozcan el documento ya sino que ustedes logren empezar a usar estos datos usen estos datos para la toma de decisiones basadas en evidencia de sus entidades que si ustedes quieren empezar a implementar y fomentar la agenda de innovación pública tengan información que les sustente cuáles son los lineamientos por donde deberían empezar a ir o qué lineamientos debo implementar para lograr nuestros objetivos como entidad desde nuestra misionalidad entonces es por eso que el día de hoy queremos hacer de este taller un espacio de apropiación ¿y por qué de apropiación? en primer lugar queremos que ustedes conozcan cómo están las entidades públicas frente a las capacidades para innovar y entonces ustedes que van a ver acá cómo están frente al talento innovador frente a gestión y uso del conocimiento frente a colaborativo y frente al entorno normativo y procesos en segundo lugar que queremos que ustedes también puedan identificar cómo han venido cambiando las capacidades para innovar y ustedes van a permitir visualizar los datos en diferentes años para que vean las entidades cómo han empezado a darle importancia a estas capacidades deseables para la innovación y por último y no menos importante es que ustedes no solo tengan estos datos para que ustedes se puedan y tengan como un objetivo de alineamiento sino que usen las recomendaciones que les damos aquí durante la misma jornada en que realizamos el lanzamiento del índice de capacidades para la innovación pública en Colombia realizamos también un taller de apropiación del ICIP para nosotros en el Departamento Nacional de Planeación es muy importante que las entidades públicas y por supuesto las personas que trabajan en el sector puedan utilizar este instrumento y la información que estamos entregando para mejorar estas capacidades deseables para innovar de esta manera diseñamos un taller de apropiación que se dividió en cuatro estaciones una por cada uno de los entornos del ICIP una estación para hablar del talento innovador otra para hablar de gestión y uso del conocimiento otra para hablar del entorno colaborativo y finalmente una estación para hablar del entorno normativo y de procesos a través del diseño de unos dispositivos pedagógicos las personas participantes podían responder sí o no dependiendo de las preguntas que íbamos haciendo con nuestros moderadores acerca de cómo hoy se están las entidades frente a las capacidades para innovar cuál era su percepción acerca de estas preguntas que íbamos haciendo también entregamos información acerca de cómo calcular el ICIP entregamos información acerca de cómo llegar a cada uno de estos porcentajes que nosotros presentamos durante esta mañana y de esta manera pudimos conocer en pequeña escala cómo se calcula cada uno de estos entornos pues teniendo presente algunas entidades en representación de las personas que estaban ahí pudimos explicar también cómo se da la apropiación de cada uno de los entornos con los subpilares que nosotros pudimos ir clasificando fuimos resolviendo las dudas que las personas tenían y lo importante es que las personas se atrevieran a decir si era clara la forma en cómo estábamos entregándoles la información para nosotros ir iterando este modelo iterando este análisis porque les recordamos que lo más importante es que la información sea utilizada por cada una de las personas interesadas en el sector así es como también contamos con el apoyo de un visualizador de datos que está disponible para todas las personas que quieran consultar el índice y durante este taller le enseñamos a las personas a utilizarlo poder encontrarse poder encontrar la posición en la que está poder medirse poder caracterizarse frente a los otros año tras año por cada uno de los entornos como equipo innovación pública fundamental poder utilizar información que venga apoyado de gráficas y estadísticas que faciliten la apropiación de lo que estamos haciendo para mejorar la innovación pública en el país buenos días mi nombre es Luis Colorado soy el jefe de la oficina asesora de planeación del ICFES hoy recibimos una información muy valiosa el índice de capacidades de innovación pública y creo que es una herramienta supremamente poderosa para las entidades que hicimos parte de esa medición porque nos da una mirada adicional a las capacidades y a los entornos asociados a la innovación pública que nos permite tomar decisiones sobre todo eso medidas necesarias para fortalecernos y ofrecer un mejor servicio a nuestros ciudadanos creo que hoy tenemos una herramienta muy valiosa tendremos que tomar el tiempo necesario para analizarla y seguramente seguir participando en años posteriores sobre esta medición para poder tener una trazabilidad muy útil que nos va a permitir cada vez más tener unas mayores fortalezas dentro de la entidad y bueno no solo dentro de la entidad poder tener una mirada como sector y como país hola soy Andrés Guzmán asesor del despacho de presidencia en Colpensiones y estamos muy agradecidos por el esfuerzo que ha hecho el DNP para construir este instrumento de medición de capacidades para la innovación más allá de ser un esfuerzo enorme de dar información para la toma de decisiones desde Colpensiones creemos que es un insumo importante para la revisión interna de nuestros procesos la revisión interna de nuestra forma de hacer las cosas y en últimas poder tomar esos elementos desde cada uno de los entornos desde cada una de las variables desde cada una de las recomendaciones que esta herramienta provee para poder seguir mejorando como entidad y en últimas prestar un mejor servicio a la ciudadanía hola mi nombre es Natalia Rodríguez Triana actualmente trabajo como líder de diseño público en Ivo el laboratorio de innovación pública de Bogotá pero digamos que participé en la creación diseño en todas las conversaciones de este índice y SIP de este índice de capacidades para la innovación pública que estamos lanzando hoy un instrumento que es una muestra de la importancia de la medición en los procesos de innovación en las entidades del sector público colombiano y bueno particularmente me siento muy muy emocionada y muy esperanzada de todo lo que este índice y este instrumento va a causar positivamente en el ecosistema colombiano el índice como un instrumento que mide las capacidades de las personas se relaciona con el modelo de principios de innovación pública en la medida en que estos principios y estas ocho características de iniciativas y soluciones innovadoras requieren justamente de esta de esta información y estas capacidades y de este potencial de las personas para desarrollarse en la medida en que podamos tener un mejor diagnóstico ojo no ranking diagnóstico de las capacidades de innovación en las entidades públicas vamos a poder identificar hojas de ruta para mejorar en nuestros equipos las formas en las que materializamos estos procesos innovadores y con principios de la innovación pública pues vamos a poder justamente medir que tan empática es nuestra solución que tan experimental que tan colectiva que tan integral y bueno los otros ocho principios muchísimas gracias al DNP por creer en la innovación pública por creer en los instrumentos de medición y en estas herramientas que van a hacer que no solo el ecosistema sino la región se nutra mucho de estas conversaciones y de este movimiento alrededor de la innovación pública tener un índice que mide las capacidades para innovar en el sector público colombiano es un hito por muchas razones por supuesto porque mide y uno en la medida en que puede saber cómo va también puede evidenciar qué no está funcionando qué no va y entonces ajustar y mejorar lo segundo y más importante obviamente desde el rol en el que hablo desde Agatha es vamos a tener datos datos para tomar decisiones datos para entender cómo las entidades públicas están justamente mejorando sus capacidades internas y cómo las están poniendo a disposición de sus diferentes grupos de interés cómo los servidores públicos que están detrás de todos los proyectos de innovación y en general de todos los proyectos del sector público van a poder poner al servicio de justamente esas políticas públicas sus capacidades para innovar para poder experimentar para poder ver soluciones con un enfoque distinto entonces datos vamos a tener nuevos datos y lo tercero porque genera ecosistema porque permite que las entidades al estar medidas en esto entiendan cómo pueden aprender de otras buenas prácticas cómo pueden mejorar en estos resultados que se están teniendo y no en lógica de ranking sino en lógica de verdad de mejorar en su misionalidad y en lo que cada entidad pública hace así que es un instrumento maravilloso que ojalá se siga iterando que ojalá se siga mejorando y sobre todo que se siga usando responsabilidad que el infraestructura y sobre todo las contemplaciones para ay yo